Tuviste miedo de confesar tus intenciones Mejor pintiste con un cariño que no era verdad ¿A qué regresas? ¿Para qué pides que te perdone? Aunque hoy me digas que te arrepientes, ya qué más da ¿Cómo se puede sacar del alma tantas espinas? Si por quererte tú me clavaste en el corazón Y aunque lo dudes después de todo yo te perdono Yo no soy nadie para juzgarte, solo mi Dios Pero le pido con toda el alma que te perdone Y que te arranque la mala entraña que existe en ti Que nunca sufras las negras penas que yo he sufrido Tanto te quiero que yo con eso seré feliz Pero le pido con toda el alma Tanto te quiero que yo con eso seré feliz Y que te arranque la mala entraña que existe en ti Que nunca sufras las negras penas que yo he sufrido Tanto te quiero que yo con eso seré feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina